Hola, bienvenidas y bienvenidos a una clase más de educación socioemocional para quinto y sexto grado de primaria. Hoy nos acompaña la maestra Gabriela Onzueta y el maestro Esteban Pineda y también la maestra María Luisa Cruz. En la clase de hoy seguiremos hablando de los sentimientos y los vínculos que los unen a los que es importante para nosotros y para las personas con las que convivimos. Ahora sí, estamos listos. Hola maestra Gabi. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien maestra, muy bien. Interesado, vi que hace rato estaba viendo algo por ahí en su tableta, ¿no? Ay, perdón, es que deja que te cuento algo muy interesante. Nos entrevistaron para un documental y me mandaron el primer corte. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Esperen maestra, ¿es el documental de cierto amigo emplumado que tenemos? Ay, a mí también me entrevistaron. ¿En serio? Sí. Pues, ¿qué te parece si vemos un poco? Sí, 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 por supuesto, yo muero de ganas por ver cómo va quedando. A ver. ¿Aquí? Sí, es este. Hay quienes dicen que las aves evolucionaron de los dinosaurios. Los científicos, los científicos dicen eso. Ah, los científicos dicen que las aves evolucionaron de los dinosaurios. Estos magníficos animales emplumados han maravillado la humanidad por milenios. Son parte de nuestras mitologías, leyendas y cuentos. Las aves son una parte importante del medio ambiente y de nuestras vidas. Sus alegres colores y melodiosos cantos alegran nuestros días. Viven en naturaleza o en las ciudades. Estas criaturas con alas pueden llegar a ser nuestras mascotas, acompañantes o hasta nuestro mejor amigo. ¿Así está bien? ¿Se escucha? ¿Tengo que ver a la cámara? Ah, entonces te veo a ti. Lolo, ¿cómo nos conocimos? Es una larga historia. Empezaré por el principio. Yo era una pirata novata y entonces choqué el barco contra una isla muy pequeña. Mientras caminaba buscando madera para reparar mi nave, empecé a cortar un árbol. ¡Sas! ¡Que derribo un nido! Primero me preocupé mucho porque pensé que había roto los huevos. Pero para mi sorpresa, dentro del nido solo había este pequeño cotorro rojo muy lindo. Abrió los ojos y me dijo, ¡ah! Ya ven que así siempre le hace. Y como pues me sentía avergonzada por haber derrumbado su casa, le ofrecí un poco de una manzana que traía conmigo. Se la comió de un bocado. Luego volví a acomodar su nido en una rama lejos de todo peligro y lo dejé ahí. Pero cuando estaba de vuelta en mi barco, escuché un pequeño aleteo. Era Lolo que me siguió. Y pues era una isla muy pequeña. Así que Lolo me hizo compañía mientras reparaba mi barco. Pero como no sabía nada de carpintería, me tardé meses y meses. La verdad la pasábamos muy bien Lolo y yo en esa isla. Y lo pasamos mejor cuando aprendió a hablar. Así no tuve que estar habla y hable sola. ¿Cuál fue su primera palabra? ¿Cuál otra? ¡Manzana! ¡Órale! ¡Qué interesante, maestra! Yo no sabía que pues Lolo y la pirata se habían conocido así. Aunque ahora que lo pienso, pues siempre los había imaginado juntos, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Pues ya ves que no fue así. De hecho, al principio eran completamente desconocidos. Incluso, hasta puede que Lolo se haya molestado mucho con la pirata por haber derribado su nido. Ah, no había pensado en eso. O sea, ella no menciona nada de eso, ¿eh? De hecho. Es que lo que contó, obviamente, es como ella percibió la situación. Si te das cuenta, mencionó que se sorprendió al ver a Lolo bebé. La emoción de la sorpresa fue intensa y momentánea. Luego, dio paso a un sentimiento de vergüenza por haberlo asustado, por lo que le ofreció una manzana. Ah, entiendo. O sea, la pirata hizo algo que no le pareció correcto, ¿no? Molestar a un animal indefenso y por eso se avergonzó. Si te fijas, un sentimiento es más complejo que una emoción. El sentimiento depende de la percepción de cada quien. Por ejemplo, la pirata pensó que el accidente de derribar el nido de Lolo perjudicó al animalito, por lo que se sintió mal. Seguro que la vergüenza le duró mucho tiempo. De hecho, para hablar un poco más de esto, tenemos una entrevista. ¿Con un experto o algo así? ¿Sí? Un experto en expresar cómo se siente. ¡Vamos! A ver. Los problemas ambientales como la deforestación, los incendios, que hay mucha basura en el mar, y que hay escasez de agua, que faltan lluvias para limpiar el ambiente, y esos problemas ambientales. No pude salir de mi casa por la pandemia, y como yo soy muy hiperactivo, pues no he podido salir a jugar con mis amigos, el fútbol, y no he podido hacer muchas actividades físicas. Haciendo actividades que me distraigan de eso. Por ejemplo, reciclamos cartón, cosas que ya no necesitamos, pero las reciclamos. Uy, qué importante es saber hablar de lo que sentimos, así como la forma de regular nuestras emociones, como hace Amaury. Te dije que sí era un experto. Amaury supo expresar cosas que en su medio ambiente le causaban preocupación o frustración. Dos sentimientos que, si no sabemos regular, nos hacen sentir vulnerables. Por supuesto, en el caso de Amaury, él se siente preocupado por los problemas ambientales. Su mente está ocupada por los pensamientos negativos, y su rostro refleja la intranquilidad que esta situación le provoca. Pero, ¿te diste cuenta que Amaury no tuvo una solución a su preocupación? O sea, dijo que lo que se le ocurría a él más bien era, pues, no pensar en eso, porque le costaba trabajo. ¿De qué otra forma crees que pueda regular ese sentimiento? Qué buena pregunta. Tal vez lo primero sea pensar que, aunque es un problema real al que nos enfrentamos todos, no es algo que pueda resolver una sola persona. Claro, y al darse cuenta de eso, pide ayuda para mejorar su situación y la de los demás. Y pensar de manera optimista ayuda, porque hay estudios que dicen que las personas dispuestas a encontrar algo positivo en sus circunstancias tienden a desarrollar mejor su cometido que quienes se enfocan solo en lo negativo. Oye, Gaby, sigo muy interesado con el documental. ¿Podemos ver otro pedacito? Claro. Ah, perfecto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Después de varios años como fiel compañero para la pirata, Lolo fue pieza clave en su búsqueda del tesoro. Pero diversas frustraciones, al no poder lograr su cometido, hicieron que Lolo tuviera que buscar apoyo socioemocional, por lo que asistió a las clases de Aprende en Casa. Fue durante estas clases en que Lolo se volvió amigo de las maestras y maestros. Lolo y yo somos grandes amigos. Es un pajarraco genial. Ya lo he invitado a que nos vayamos a rodar, pero no he encontrado una bicicleta a su tamaño. Sin embargo, la sigo buscando. Lolo y yo nos conocimos en Aprende en Casa. Me tocó platicar con él y nos caímos bien de inmediato. Tenemos un sentido del humor muy similar y a ambos nos encantan las manzanas. Recuerdo una vez que hasta nos pusimos de acuerdo para ir a una fiesta de disfraces juntos. Yo le propuse ir de halconero. ¿Sabes qué es eso? Los que llevan un halcón en el brazo, con capucha. Se ve muy genial. Lástima que Lolo no me pudo acompañar a esa fiesta porque tuvo algo que hacer con la pirata. Mira, si te soy sincero, tengo algo que confesar. Estaba muy celoso de la maestra Gaby y de la pirata. Lo que pasa es que ellas son mucho más cercanas a Lolo que yo. Los celos son un sentimiento que no es nada agradable. Para mí fue como ese temor de que alguien que te agrada te pueda abandonar por alguien más. Y ese sentimiento de celos me duró un buen rato. Hasta que mejor platiqué con Lolo y resultó que todo estaba en mi cabeza. Que Lolo me consideraba a su amigo al igual que a Gaby y a la pirata. Y me dijo que la próxima fiesta, él estaba apuntado. Ay, no. No sabía que Esteban sentía celos de mi amistad con Lolo. Maestra, es que ustedes sí son muy unidos. Pero la amistad no es limitada. No se acaba con una sola persona, sino al contrario. Es uno de los mejores vínculos que existen entre los seres humanos. ¿Has pensado cómo surge este sentimiento? No, la verdad no me había detenido a pensar en eso. Obviamente hay miles de casos. Pero por poner un ejemplo, un día entramos a la escuela primaria o secundaria y zap. Hay un chispazo. Algo en otra persona que hace que nos caiga bien. Que se desarrolle una plática amena. Algo que sientas que haces una conexión con otra persona. Sí, lo he sentido, pero ese chispazo así instantáneo es solamente el comienzo, ¿no? Ya que una amistad puede desarrollarse a través de los años, evolucionando con cada plática, cada experiencia y así. Y todas las amistades son distintas. Algunas son muy unidas, de esas que se ven todos los días, todas las horas. Pero también hay amistades que se ven cada cierto tiempo. Incluso pueden pasar años sin verse, pero el sentimiento de amistad persiste. A mí lo que me gusta mucho de la amistad es que es un vínculo, no sé cómo explicarlo, más libre. A ver, dime más. Por ejemplo, un vínculo familiar tiene ciertas responsabilidades. Ser buen hijo, si eres hermano mayor, pues poner el ejemplo y cuidar a los más chiquitos y así, ¿no? Una relación de trabajo también tiene otro tipo de responsabilidades. En cambio, la amistad, con el simple hecho de estar ahí y platicar, pues ya es suficiente, se va dando. Me gusta mucho que digas eso, ya que como todos los sentimientos, es un punto de vista muy personal tuyo. Yo en mi caso diría que si soy amiga de alguien, también tengo esa responsabilidad de ser buena amiga, de estar para lo que la otra persona me necesite. Ambas son formas muy válidas de ver la amistad. Bueno, por supuesto que la amistad, pues hay un compromiso con la otra persona, claro. Lo que quiero decir es que mientras que en tus familiares, pues a esos no los eliges, a tus amistades sí las puedes seleccionar libremente. Desde pequeños necesitamos relacionarnos, crear lazos o vínculos de afecto y eso nos ayuda a formar nuestra identidad. Los amigos que tenemos cuando somos pequeños son como si fueran un espejo. Nos permiten aprender de nosotros mismos a través de ellos y esto nos trae un bienestar emocional. ¿Las amistades nos dan bienestar? Por supuesto, nos brindan la sensación de pertenecer, de ser aceptados, de sentirnos apoyados e incluso aumentan nuestra autoestima. Las relaciones de amistad son básicas en cualquier etapa de nuestra vida. Ah, y hablando de amistad, ¿te parece si vemos un poco más del documental? Me parece muy bien. No sé si diría que Lolo es mi amigo, o sea, no me malentiendan. Me cae muy bien, es una muy buena persona y, bueno, perdón, un pájaro muy agradable, simplemente que, pues es que no hemos convivido lo suficiente. Es más bien una relación como laboral, digámoslo así, ¿no? Lo que sí es que, pues, tengo un gran sentimiento de admiración por él, ¿no? Admiro que, pues, bueno, la manera en la que siempre trata de ayudar, por ejemplo, a la pirata. Ay, a pesar de la inestabilidad emocional de ella, ¿eh? Bueno, también me parece admirable que al no saber cómo ayudarla, pues, decidió comenzar a acompañarnos en las clases para aprender cada día más. Es un amigo leal, ¿sí? Que se preocupa, pues, por lo que le pasa a los demás, ¿eh? Y ahora que lo pienso, ah, pues, de verdad me gustaría que Lolo fuera mi amigo, ¿eh? Juan Carlos, mira qué bien saliste y qué bien la manera en que pudiste expresar tu sentimiento de admiración por Lolo. Pues, sí, es algo que ha ido creciendo cada vez más con el tiempo en que lo voy conociendo. Lolo es un gran amigo y eso es de admirar, la verdad, siempre. Claro, además, es obvio que Lolo cumple con lo que, desde tu perspectiva o punto de vista, son las características que debe de tener un buen amigo o amiga. Que sea leal, gracioso y dispuesto a ayudar. No lo he visto de esa forma, pero sí, tienes mucha razón. El vínculo emocional que tienes con Lolo, aunque tú mismo digas que no es amigo tuyo, se ha ido fortaleciendo con el tiempo y las experiencias que han vivido juntos. Me gustaría que ahora viéramos un bello cuento que se llama Urakimataro. Urakimataro es el nombre del protagonista de esta leyenda japonesa acerca de un pescador que salva a una tortuga y es recompensado con una visita al palacio del dios dragón, en el fondo del mar. Permanece ahí durante tres días y al regresar a su aldea, se entera de que han pasado 300 años. Este cuento se considera el ejemplo más antiguo de una historia acerca de los viajes en el tiempo. ¡Uah! Eso suena súper interesante. Vamos a verlo. Pues vamos. Urakimataro era un joven pescador que se encontraba a la orilla del mar. De pronto, se dio cuenta que otros pescadores estaban lastimando a una pequeña tortuga. Urakimataro les dijo, ¡Liberen a la tortuga! ¡Déjenla libre! Los pescadores contestaron, ¡Ja! ¡No la dejaremos libre! Urakimataro les dijo, ¡Les daré las únicas monedas que tengo! ¡Pero por favor, liberen a la tortuga! Urakimataro regresó a casa. Ese día se quedó sin cena porque había dado todas las monedas que tenían los pescadores. Pasaron los días, los años, y Urakimataro se encontraba a la orilla del mar. Y de pronto, escuchó una pequeña vocecilla que venía de las profundidades del mar. Urakimataro, Urakimataro se sorprendió. Caminó sigilosamente a la orilla del mar y se dio cuenta que había regresado la tortuga que había liberado hace muchos años. La tortuga le dijo, ¡Urakimataro, he venido por ti! El gran príncipe dragón mandó a llamar por ti. ¡Hace mucho tiempo tú me liberaste! ¡Vamos! ¡Vamos a las profundidades del mar para que lo conozcas y puedas hablar con el gran señor dragón! Urakimataro contestó, ¡Pero yo no soy un pez! ¿Yo no puedo respirar en la profundidad del mar? La tortuga le dijo, ¡No te preocupes! ¡Súbete en mi caparazón! ¡Yo te llevaré al fondo del mar! ¡Tú podrás respirar! ¡Pues ya eres parte de la corte marítima! Urakimataro estaba muy sorprendido. Confió en la tortuga y fueron a la profundidad del mar. Él estaba sorprendido por la belleza marina. Había grandes corales tornasol, peces de diferentes colores. Era un gran paraíso. Llegaron con el príncipe. Tenía unas aletas gigantes. Parecía un poco aterrador. El príncipe le dijo, ¡Urakimataro, gracias por venir a mi reino! ¡Eres bienvenido! ¡Todo lo que ves aquí es tuyo! Urakimataro dijo, ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy agradecido! No tengo palabras para describir lo maravilloso que es la profundidad del mar. Los colores, las texturas, la luz. ¡Jamás me habría imaginado este paisaje! El príncipe dragón le dijo a Urakimataro, ¡Quédate aquí el tiempo que quieras! ¡Disfruta de los colores del mar! Urakimataro dijo, ¡Muchas gracias! ¡Aquí estaré algunos días! Pasó el tiempo y Urakimataro decidió regresar. El príncipe dragón le dijo, ¡Sabes que siempre serás bienvenido en el mar! ¡Has sido tan noble al cuidar a la tortuga que tú mereces toda la naturaleza entera! ¡Ten, te regalo este viejo cofre! ¡Solo, consérvalo cerrado! ¡No lo abras! Así fue como Urakimataro regresó a casa, se llevó su regalo, caminó y se dio cuenta que había pasado el tiempo. Al mirar que todos estaban más viejos, Urakimataro se ganó el don de la juventud eterna, pues había tenido un gesto de amistad y empatía con la tortuga. El rey, en agradecimiento y valorando la amistad que tenía, decidió darle un gran regalo, la juventud eterna. Urakimataro decidió abrir el cofre y cuando lo abrió, vio un ave que salió volando. Urakimataro se dio cuenta que el gran regalo que le había dado el rey dragón era la juventud como reconocimiento por haber salvado a la tortuga. Finalmente se dio cuenta que había encontrado amigos tan bellos como las profundidades del inmenso mar. ¡Ah, qué bonita historia! Así es. Habla en parte de lo que es importante para cada uno y también la forma en la que se relaciona con otros sentimientos. ¿Pasa igual en la sociedad? Convivimos personas muy diferentes y todas y todos sentimos cosas distintas. Por eso, al aprender acerca de nosotros mismos, de nuestras emociones, estados de ánimos y sentimientos, mejoraremos las condiciones de establecer interrelaciones saludables y crear vínculos tan importantes como el de la amistad. Y hablando de amistad... Eh... Sí, quiero ver otro poquito más del documental. Pues vamos. Vamos. Fíjate que a pesar de que tengo muy poco tiempo de conocerlo, considero a Lolo uno de mis mejores amigos más cercanos. Me encantan todos los animales, pero ese pajarito en especial tiene un lugar muy guardado aquí en mi corazón. Creo que es muy sincero, siempre dice lo que está pensando, pero nunca es cruel y se preocupa por todas las personas que él conoce. Aunque hemos convivido relativamente poco, siento que nuestra relación es muy fuerte. Tal vez sea porque Lolo me recuerda a un periquito que tenía yo cuando era niña. Era mi mejor amigo y siempre le contaba todos mis problemas. Cuando conocí a Lolo, sin darme cuenta empecé también a contarle mis preocupaciones y él siempre se ha portado muy paciente conmigo. Me escucha sin juzgarme, me comprende y me da muy buenos consejos. Ay, Gaby, a Lolo le va a encantar este documental. Estoy seguro que se va a sentir conmovido al escuchar todo lo que dicen sus amigos sobre él. Por supuesto. Y es que Lolo se lo ha ganado a pulso, ya que se hace amigo de todas las personas y ofrece una amistad sincera. Una amistad se construye con valores y sentimientos como la sinceridad, el afecto, la paciencia, la comprensión, la generosidad, saber escuchar y saber perdonar. Yo tengo muy buenas amigas y amigos, pero pues no me había dado cuenta de la importancia de este sentimiento. Por eso es importante evaluar la relación o el vínculo que tenemos entre nuestros sentimientos y lo que es importante para nosotros. Y esto nos ayuda a convivir con otras personas y crear lazos como la amistad o el amor. Nuestros sentimientos cambian y se reconstruyen a lo largo de nuestras vidas. Todas y todos nacemos con la capacidad de reaccionar, como por ejemplo llorar, pero las razones por las que lloramos van cambiando conforme las experiencias que vamos viviendo. De un sentimiento como la amistad puede crearse sentimientos como el amor, la comprensión, generosidad, entre otros, que nos ayudan a darnos cuenta que la amistad, más allá de ser una manera de compartir con amigos y amigas, nos enseña a amar y a respetar a quienes nos rodean. Eso es muy, muy, muy importante, ya que como vivimos en sociedad necesitamos unos de los otros, como pues cuando hablamos de Amaury y su preocupación con el medio ambiente. No es algo que podamos resolver de manera individual. Exacto. Y a través de conocer lo que sentimos y aprendiendo a expresarlo, podemos construir vínculos sólidos que al ir creciendo nos ayudarán a alcanzar nuestro bienestar. Exactamente. Oye, pero por más que busco, no encuentro mi entrevista para el documental y ya estoy sintiendo algo de envidia porque todos ustedes están ahí y yo no. Oye, sí, qué raro, ¿eh? Pero no, 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 pero no deberías de sentirte así, de esa manera. Tú me dijiste que esta era una primera versión, un primer corte. Pues no sé, a lo mejor el tuyo todavía no lo editan. Ahora que lo mencionas, lo mío apenas lo grabaron ayer. Sí, es muy pronto para que estuviera listo. Gracias por decirme eso. Ya me siento con un poco más de esperanza. Espero que esta clase les haya enseñado la importancia del vínculo entre los sentimientos y lo que es importante para nosotros y para las personas con las que convivimos. Me gustaría invitarles a que apunten en su bitácora de viaje tres sentimientos y la manera en la que estos les unen a los demás, a sus amigas y amigos, a su familia, maestras, maestros y a su comunidad. Algunos sentimientos que pueden considerar son la amistad, el amor, la paciencia, la esperanza, el orgullo y hasta los celos o vergüenza. Hay muchos sentimientos de los cuales elegir. Oye, Gaby, podemos antes de irnos... ¿Quieres ver otro tantito del documental? Sí. Claro. Nos despedimos de las alumnas y alumnos y veamos un poco de la estrella del documental. ¡Lolo! ¡Nos vemos en la próxima! Va, muy bien. ¡Claro que tengo muchas amigas y amigos! ¡Ay, soy muy afortunado! Me han llegado cartas o mensajes de todas partes del país. ¡Y cada niño y niña que me ven desde casa puede considerar a Lolo como su amigo! Mientras más amistades, mejor. Es lo que siempre yo he dicho. Nunca me imaginé cuando la pirata me invitó a dejar mi nido en esa isla todas las aventuras que viviría. He vivido tantas, tantas cosas al lado de mi querida pirata. Cosas bonitas, cosas no tan bonitas. Algunas cosas muy peligrosas o que me dieron miedo. Pero al final de cuentas, hemos estado juntos y eso es lo mejor de todo. La amistad es una palabra muy bonita, pero es mejor experimentar el sentimiento. Es un lazo que, aunque no lo podemos ver, nos une entre todas y todos. Es casi como magia, ¿no? Alguien se cruza un día en nuestras vidas y de pronto... ¡Se convierten en personas súper importantes para nosotros! Una amistad verdadera no conoce fronteras ni tiene fecha de caducidad. Mi gran amigo, el profe Esteban, me enseñó que la amistad se apoya en la empatía. Es decir, en la capacidad de comprender y ponerse en la piel de la otra persona. De sufrir y alegrarse con ella. ¡Uy! Y mi queridísima maestra Gabi. Ella me dijo que un tal filósofo que se llamaba Séneca dijo... ¡Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Puah! Por eso le quiero dar las gracias, además de a mi amada pirata, a todas las alumnas, a los alumnos, a las maestras y a los maestros, conductoras y conductores, subcoordinadoras, subcoordinadores... ¡Uy! A la coordinadora Maggie, a todas y a todos los que trabajan en Aprende en Casa por ser las mejores amigas y amigos que este cotorro pueda tener. ¡Uy! 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 Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Uy! Por hoy hemos terminado con... ¡Mi amigo Lolo! ¡Uy! ¡Educación socioemocional de quinto grado! ¡Uy! ¡Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros! A continuación, ciencias naturales. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Pero antes, a movernos un poco! ¡Woo! ¡No! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa